y y que le vaya a la América, Gustavo Fugarte está agarrando todos los pesos ok pues ahí tenemos ya nuestro amigo Rubio en los lomos de ese hermoso ejemplar la charrasqueada poniada por nuestro amigo el primo La Changa y comandada por nuestro amigo el Rubio cuando murió mi caballo como lo voy a evitar fue de las peores noticias que pede en el purgad adiós moro y amarito se arrancaron señores y la charrasqueada, la charrasqueada, la charrasqueada, la charrasqueada va picando señores la charrasqueada está ganando a Lavacochi carne asada, tripa y ubre y por ahí andan los rectos bolis carrereros los bolis del cuero que se lo llevo a descansar y un saludito a la cuadra Santa Lucía de acá Petagua aquí hay mil pesos le van al gancito y dan faja ¿quién dice yo? al gancito y dan faja al gancito y dan faja ¿quién dice yo? aquí hay mil pesos y dan faja a todos los apostadores aquí hay mil pesitos a favor del gancito el gancito dando faja con mil pesos ¿quién dice yo? bueno, se está animando está dando claro mil con claro ¿quién dice yo? le van al gancito mil con claro y le van al gancito y dan faja y le van al gancito y dan faja esto es el gancito y dan faja para la b 나는 faja te hay un gancito lladar para la bけれza y el gancito y dan faja para el gancito y dan faja a él y 아니면 faja a j vetras este ya estáど al gancito y dan faja al gancito Sky y se abrieron las puertas señores el gancito, el gancito el gancito viene picando señores bueno pues parece que hubo claro agarró su y se abrieron las puertas señores gracias señores el cirujano cuadra la malquerida va a ser comandado por nuestro amigo Versailles el matamá nuestro amigo Alonso y el cebollero por nuestro amigo Chorejita Junior suerte para las dos cuadras suerte para los yokis sobre todo mucha suerte para los apostadores y 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 Ok señores, están dentro de las trampas 200 y 250 varas El cirujano Y el cebollero Y se abrieron las trampas señores El cebollero, el cebollero, el cirujano El cirujano señores Va picando, va picando el cirujano El cirujano, el cirujano El cirujano, el cirujano señores El cirujano Haga eso El cirujano, el cirujano, el cirujano Y el cirujano, el cirujano, el cirujano, el cirujano Van al mal ¡Aplausos! 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 La chinita, la chinita. Lo dieron a la vieja, sí. Ok señores, ahí tenemos a los famosísimos cabotitos señores Comandados por nuestro amigo Carlos Y nos vamos a encomendar a todos los santos Cuántos mueres? Cuántos? ¿Miratando para acá? Primo ¿Vale más? Vamos a ver Bueno señores, y ahí tenemos al famosísimo tambor Ya están en puerta señores El periquito y el tambor Maestro no se vaya a meter ahí por favor No se meta para allá por favor No, pero por favor, le estoy pidiendo el favor Por eso le estoy diciendo que no se vaya a meter No, no, yo estoy pidiendo otra cosa Se abrieron la puerta señores, el periquito y el tambor No se mueva El tambor, el tambor va picando señores El tambor, el tambor, el tambor ¡Suscríbete! 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 Lo estás explicando, lo han dicho. ¡Claro, Huito! ¡Claro, Huito! ¡Claro, Huito! ¡Claro, Huito! Ok, calmados los nervios Ya están en puertas La vaquerita y la chócola 200 ganas a los pichos Y si se abrieron las puertas señores La vaquerita y la chócola La vaquerita y la chócola La vaquerita, la vaquerita La vaquerita señores ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡La vaquerita! ¡La vaquerita!